7 de la mañana con 50 minutos, 7.50, y en Progreso, desde Progreso, hoy también tenemos información. Buenos días, buenos días, Wendy, saludándote a ti y al amable auditorio de Noti Rivas desde el Puerto de Progreso, pues reportándote que las fuertes lluvias continúan afectando aquí a los habitantes del municipio. Ayer hubo importantes aguaceros en esta ciudad, desde la tarde y parte de la noche estuvieron afectando estas lluvias a los progreseños, las calles quedaron totalmente inundadas, así como las avenidas, tanto en Progreso y sus comisarías. Pues aquí entre los habitantes se comenta que solamente ayer cayó más lluvia que lo que fue todo el paso de la tormenta tropical Grace por la península. Y pues en temas portuarios, también por el caso este del paso de la tormenta Grace, la Administración Portuaria Integral de Progreso nos informó que se suspendió la operación, las operaciones marítimas en la terminal portuaria debido a que hay una boya desgaritada, es decir, una boya que se soltó de sus amarras y se encuentra al garete en alguna parte frente a costas de Progreso y están buscando esta señal marítima debido a que representa un riesgo para la navegación marítima. Por ese motivo, la Capitanía de Puerto y la Administración Portuaria Integral de Progreso ordenaron suspender las operaciones en el puerto de Progreso. En otros temas, también te comento que la Policía Municipal, pues este fue un tema muy comentado el día de ayer. La Policía Municipal rescató la madrugada de ayer a un menor de dos años de edad que deambulaba solito en las calles de la Comisaría de Chicxulú Puerto. De acuerdo con la corporación y los reportes de vecinos, el niño solamente vestía un pañalito y corría por las calles de la comisaría luego de escapar de su casa cuando sus papás estaban dormidos. Una vecina, pues logró grabar al menor en la calle y reportó el hecho a la policía. Los agentes aseguraron al menor y lo trasladaron a la corporación. Ya el día de ayer, en el transcurso de la mañana, pues su madre al percatarse que el menor no estaba y también al ser avisada por otros vecinos, pues acudió rápidamente a la Policía Municipal donde el menor pues ya había recibido sus alimentos, ya lo habían cambiado y fue entregado a sus familiares. Es definitivamente un grave descuido por parte de esta familia de Chicxulú Puerto. Y en otros temas también comentándote pues el accidente que te había reportado, el aparatoso choque registrado a la altura del libramiento Progreso Yucalpetem en los muelles de la caleta, pues fueron dos automóviles, un Volkswagen Sedán y otro Volkswagen Pointer que se impactaron de frente. Este accidente arrojó dos personas lesionadas que pues tuvieron que ser trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Los vehículos terminaron en pérdida total, pero sí son dos lesionados graves los que fueron trasladados a los hospitales tras accidentarse anteanoche ahí en Yucalpetem en este puerto de Progreso. Pues ese es el reporte Wendy en el puerto de Progreso. Seguimos al pendiente. Muchas gracias Oscar desde Progreso hoy allá en el puerto. Vaya esto de este pequeño, qué cosa imagínese. Tres, cuatro en la mañana, solito en la calle, esta criatura de dos años nada más. Vaya, qué bueno que los vecinos pudieron darse cuenta de este descuido. Son las 7 de la mañana con 53 minutos.